La abierto y sin embargo, la abierto encargo, esa pura y mi vida Y mientras ya estoy bien durado, nunca fui tampoco, nunca fui tan triste Y a dónde vas, cuando estás un tiro, y a ponerlo ciego No quedan un desolgo, a cerrar la boca, y no esperan más del amor Ni falso ni sincero, no estaré lo que quiero Poder estar podido, no he mandado estar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver si aprendo a respirar, luego a empezar de nuevo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver si aprendo a respirar, luego a empezar de nuevo Voy a empezar de nuevo Voy a empezar de nuevo Voy a empezar de nuevo